Uno de los temas, uno de los éxitos del sonido OVNI Todos en la vista jóvenes, uno de los números, uno de los temas, el éxito se llama la cumbia La cumbia de los OVNI Hecho en especial para el sonido OVNI El grupo Los Chupetones De Jorjito Tonski Cumbia de los OVNI ¡Ándale! ¡Ándale! Y diciendo que haya un ejerito En la tierra Se deshizo En la parte de Gaby Así se hizo Porque te amo mucho Porque parte de Terry Siempre hace una pasos a la pasaría Para el Papacísimo Cruz Que soy Casador Puro Managuita de Aveña Y te pido una cumbia Mucho menos un danzón Te pido un saludo Para la reina de mi corazón Para la pelea de mi corazón Para la pelea Puro amor Con un chico de guitarritas Guitarritas cumbiamberas Ahí está Para la ñoña Más linda, blanquita Te amo El famosísimo Alex Rosario, te amo El Tommy Santa Lucía Hasta San Gerón y Bacaneras Los amigos, me gozan La cumbia de los ovnis Así se llama y aquí se goza No te pido una machata Y mucho menos rock Somos latimos De corazón San José de Calcón La Pasaría Siempre vamos a realizar Iba Wider Yoga Es el calcito y el polillo Cholito Strapi Jerry EPM Patito Fgumper S. Jerry Rocky Urocas Benes de Noche presentes Jerry Gallegas Torni Furana Familia Madre Los Chupetones La chava más hermosa Del mundo blanco Quítate Amo Se llama la cumbia de los ovnis Grupo Los Chupetones De Jorge Toski Y Concho Haga La combinación Perfecta Ambritos malos banditos Gaspers Esta es La combinación Perfecta Manditos Gaspers Santa Lucia Bueno, Leo Beto Tommy Torni Tierno Mola Victor Nani Jamón Sexy Inalcanzable Scatter Coyolita Y su Hada Y su Ah chica Ah chica Ah chica Y no estamos locos Y estamos muertos A Chigayabel como chiganos vamos Tati Mois Representamos La Pastorilla presentes Jerry Bonillo Buñer Kiwas Yoga Cholindo El Mayor El Cholo Como Dicen Vuela Strapi Siempre Gran Familia Me Gana Somos Pocos Pero Bien Locos Malditos Gasper Tiramos Santa Lucía con Zomalapa El Éxito Esta Noche La Copia De Los OVNIs Tampares Un Chino De Sabor Saluda El Amor De Mi Vida Blanquita Te Amo Te Amo Oye Alex Y No Somos X De Los OVNIs Somos 18 Bola Julieta Fuerza Y se va a estar un millón americana Para el famosísimo Cruz Cruz y Cazador MLO Maranquita La familia mexicana presentes Y decido que hay un enano Que pongan mágica A ti Moix Ripando donde quiera Y como dice, vuela Que chupetano Mejor que esto es Para Osvaldo Romero El Barroja, su familia allá en la avenida americana ¡Ándale! Para el padrino de sonido El amigo Enadio Rojas Y su esposa Paulina Quintero Mientras cielo cayó Un enano con una palma Con una planta de marihuana Malditos Gasper, gran familia mexicana El Kevinix Kinder Leo Puro Gasper Los años de amor Y lo dice Tommy Santa Lucía, Cazamalapa, puro amor, amor La Puglia de los OVNI Los chupetones Jorge Tosquí Y con Choncho La combinación perfecta Álex Y Blanquita Esta es la combinación perfecta Al buen amor Y del cielo cañón pañuelo Guardado de mis colores Julieta, eres el amor de mis amores Mix Con Choncho Desde la placería hasta Zapatín Clamamba Es el chorrito Y la dieciocho presente Aguas y lima Satin Boys Van a abrir Yoga Y vas El bolillo Gasper Inalcanzable Gasper De Coyulita La bella Ya se va el éxito Fumia de los OVNIs Ya se va Finaliza ya